Bienvenidos a todos, tenemos un último momento en Bea Tenis junto a Lucho Caveiro. Estamos acá desde el cuartel de mando del Centro de Operaciones con una noticia que nos pone contentos. Y bueno, dije voy a charlarlo con Lucho porque estuvimos hablando al respecto en muchas emisiones, en muchos programas. La noticia es que la Copa Davis mandó un comunicado, la ITF mandó un comunicado, avisando que cambian el formato de la Copa Davis. Hay un cambio que no es completo, es parcial, pero se acerca a lo que habíamos hablado con Lucho y con los chicos en los Hablemos y en los análisis y durante la transmisión de la Davis. Y es que la fase de grupos, que es la que se jugó ahora hace poco en septiembre, el año que viene no va a existir más y se van a jugar eliminatorias. Como la vieja usanza de local y visitante, siete eliminatorias y un país anfitrión de la final, entiendo, va a clasificar directamente. Ese es el cambio que, como le decía, no es total, pero creo que es importante en este proceso que decíamos con Lucho, que creo que se está volviendo a la raíz. ¿No, Lucho? ¿Cómo andás? Bienvenido. Bueno, por lo pronto es buena la respuesta del ITF de tratar de encontrar una solución al mismo problema que se creó, ¿no? O sea, de dar una respuesta a algo que estaba funcionando mal. Total. Me gustaría yo hacerte preguntas a vos a ver si está clara la cuestión. O sea, son siete eliminatorias porque el país organizador va a entrar derecho a la final. Entiendo que sí, entiendo que sí. Que en este caso sería España, ¿no? No sé, no sé, estoy perdido. Estoy perdido. O sea, de esas siete eliminatorias... Salen siete países y el octavo es el anfitrión. O sea, de cada eliminatoria, ¿cada eliminatoria es uno contra uno o son grupos? No, no, no. Va a ser como si fueran antes las semifinales, ponele... O sea, son catorce equipos... Que juegan siete eliminatorias, puede ser, por ejemplo... Juegan siete eliminatorias. Claro, Argentina contra, no sé, Rusia. Si le sale visitante o local o visitante, vamos a Rusia. Y el que gana la serie pasa a la supuesta final que va a ser con ocho equipos. Y el formato es el formato parecido al que se está haciendo ahora, cuando es local y visitante en la época de clasificación. Que es dos singles y el último día dos singles más el dobles. Bueno, en principio la primera parte sería igual que ahora. O sea, nada más que se reduciría las finales, menos de ser doce equipos, digamos, el periodo intermedio, menos de ser doce equipos, serían ocho equipos. No, doce no, dieciséis. O sea, sí, ahora jugaron en grupos de cuatro, en las semifinales cuatro grupos de cuatro y avanzaron dos. O sea, de dieciséis, bueno, serían ocho, entonces... Eh, no. O sea, ahora la final que se va a jugar en Málaga, Lucho, del 19 al 24 de noviembre, la van a jugar ocho países, ocho equipos. O sea, eso va a quedar igual. Ahora, la zona intermedia... ¿Y eso juegan de cuarto de final, semifinal y final? ¿O juegan por grupos también? No, 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 eso va a quedar igual. ¿Van a jugar por grupos? No, 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 como es ahora, que es eliminación directa. Ahora en Málaga, que del 19 al 24 de noviembre se juega cuarto, semifinal, eliminación. Listo. Listo. Eso queda igual. Ahora, la instancia que vivimos en el pasado septiembre, en donde había cuatro grupos, de donde clasificaban los dos primeros, se va a reemplazar por siete eliminatorias. O sea, que integran catorce equipos, va a haber un equipo menos, porque son catorce equipos más el anfitrión quince, o sea, hay una eliminatoria que no se va a jugar, que va a ser reemplazado por lo que existe ahora, ¿no? Con un formato local visitante. O sea que el cambio más grande es el periodo intermedio de la Copa Davis. Sí. Igualmente, a ver, la localidad de las finales está por la sede y va a ser, o sea, en principio va a ser en Málaga por el... Bueno, no sé, no sé, no sé, Lucho, pero pará, me da la sensación de que no, porque si no se vería beneficiado España. Me da la sensación de que va a ser de los países que pueden ser anfitriones, no sé, la verdad estoy perdido, Lucho, no lo tengo muy exactamente claro. O sea, me parece que el país cede de la final tendría que ser uno de los ocho que ha clasificado, en principio. Sí, totalmente. No, uno de los quince que va a pasar a esa instancia, que sería a la zona de grupos. Uno de los ocho. Uno de los ocho que avanzan a la final. Exactamente. Sí, pero para saberlo, vos no lo sabés hasta que no se juega la instancia esta. Sí, te parece. Esa sería la sede de la final. O sea... No, pero si vos, en ese caso, Lucho, tendrías la sede antes de que se juegue la instancia de grupos de hoy en día, que no sé cómo se va a llamar, vamos a llamar la semifinal. Vos no podés tener, ya sabés cuál va a ser el ganador, cuál va a pasar, o sí, no sé. No, no, no. Vos, una vez que pasan los siete, hacés siete más uno y de esos ocho sale la sede. No, pero vos cuando tenés los siete, el que te falta es el anfitrión, si no me equivoco. Por eso mismo, siete más uno. Entonces ya sabés quién va a ser el anfitrión. ¿Ese uno se llame España, se llame Gran Bretaña o se llame República Checa? O sea, el último campeón es el anfitrión. Es una buena pregunta. No, no está claro eso. O sea, si el último campeón es el anfitrión, cagamos nosotros. Nosotros ya dijeron que Argentina no va a ser sede por un tema de presupuesto. O sea, no vamos a ser sede de la final. Lo que ganamos es poder jugar estas semis de local, si nos toca. ¿Está bien? Está bien. Sí, sí. Eso es lógico. Acá tengo la explicación. Lo que pasa es que es medio un chino, Lucho. Me mandaron de la ITF la explicación. Si querés lo puedo leer. No, no, pero está claro, ¿eh? O sea, está claro. Son siete instancias con local y visitante, pasan siete equipos, más el campeón ha pasado a una hipotética sede que pone la superficie, que se va a jugar en indoor bajo techo. O sea que nosotros no vamos a ser, nunca vamos a ser sede de la final y nunca vamos a jugar en polo ladillo la final de Copa de Vida. No, esto está más que claro. Dediquémonos a otra cosa y pasamos. Pará, Lucho, pero igual ganamos una posición que es poder jugar la instancia de esta que jugábamos en indoor de grupos de local, ¿entendés? Sí. Y eso nos va a traer ingreso seguramente. A ver, va a traer ingreso. Tenemos la ventaja de poder clasificar a los últimos ocho. Que antes nos costaba más porque en indoor era un desafío que ahora lo logramos pero casi imposible. Sí, sí. Es una pequeña ventajita. Pero yo no creo que para Argentina genere demasiado estupor esto, ¿me entendés? También tener una sede en casa tampoco te garantiza tenerla en casa, ¿eh? Porque te puede tocar de visitante. Acá hay un asterisco que dice, porque dice, la final son siete más one host nation. Y con un asterisco. Y el asterisco dice, Must have a top 50 nation ranking or at least one player with an ATP top 10 singles ranking. If host does not meet this criteria, wildcard will be awarded to a different nation. O sea, acá está diciendo que la nación host, que el que reciba las finales, tiene que tener 50, a ver qué dice, at least one player, a top, tiene que tener un top 50 como nación o un jugador adentro del top 10. Sí, bueno, pero es lógico. Lo van a tener otro. O sea, Argentina podría hacerlo, pero no lo es por un tema de plata. Lo que no sé es quiénes se van a candidatear, Lucho. Vos decís que es el campeón, no lo sé, ¿eh? No, 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 porque ahí dice el host. Si no diría el campeón defensor. Ok. O sea, hay uno que recibe, hay uno de esos ocho países que debería recibir las finales de la Copa Davis y me imagino que todos los años se dará en un país diferente. Sí, estoy investigando porque me acabas... Si no, es expediente Málaga, se llama la Copa de Gris. ¿Entendés? Claro, acá dice que... A mí. Sí, esto es una prueba para el 2025, no una prueba, como una transición. En el 2026, que sería el año siguiente, ya va a ser eliminator... A partir del 26 se adoptarán también las eliminatorias desde la fase del mes de abril. O sea, dos instancias. Te quedaría semifinal y final. En la final, digamos. O sea, serían dos fases como eran antes. Sí, no sé si se me está mezclando con la... No, 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 no. Te quedaría la final nada más. O sea, ahí... Y bueno, ahí está bien. Ahí está bien. Volvemos a lo de antes. Espera, en la Devis 2025 se eliminará la fase final de grupos que hasta ahora se jugaba en cuatro sedes durante seis jornadas en septiembre. Y se sustituirá por siete eliminatorias que solo durarán dos días. En el primero de ellos se jugarán dos partidos de singles y en el segundo dos singles y un doble. Se volverá a jugar en casa o fuera según toque a los protagonistas de cada eliminatoria. Los siete equipos ganadores de estas eliminatorias de septiembre habrá habido una primera ronda de tres eliminatorias en enero. Se unirán al anfitrión en la final 8 de noviembre. Este cambio facilitará el calendario de los jugadores inmediatamente después del abierto de Estados Unidos al tiempo que mantendrá la intensidad de una competición que todos los jugadores adoran. Dice David Hardy, el presidente. El nuevo formato también permitió... El 20-25. El 20-26 supuestamente son, menos de ser, un encuentro de local y visitante, serían dos encuentros de local y visitante. O sea, estarían jugando cuartos y semifinales de local y visitante. Y la final se jugaría exactamente igual que antes. Menos de ser un cuadro de 16 equipos, pasaría a ser un cuadro de 13 equipos. Más el host. ¿Me entiendes? Claro. Acá dice, los procesos de licitación para ser sede de las finales de la Davis y de la Billie Shinkin Cup están en marcha. Indicó la ITF. Aunque para ser anfitrión y, por tanto, garantizarse la presencia en las respectivas finales, un país debe estar entre los 50 primeros del ranking mundial o tener al menos un jugador o jugadora entre los top 10. Si no es así, se concederá la invitación de anfitrión a otro equipo. Está bien. Bueno, al fin y al cabo, si nosotros lo vemos desde Argentina, para el 2026 tendríamos la posibilidad de tener dos encuentros de Copa Davis jugados en Argentina en Polo Ladrillo y una hipotética final que habría que ver quién la toma. Claro, pero también tendríamos la posibilidad de ser anfitriones, pero en este caso Argentina dice que no por un tema económico, pero podríamos ofrecer. ¿Calculo será sorteo, Lucho, entre los que se postulan? Y me parece que si los dos quieren la final, me parece que vamos a ir al mismo criterio de antes. O sea, el último que organizó se la tendría que quedar. No, 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 pero digo, capaz que empieza el año, o sea, porque dicen las postulaciones están abiertas. Por ahí es un sorteo. Y ahora porque es un megatorneo de 8 equipos. Pero para el 2026 supuestamente no es así. Sí, 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 va a ser de 8 equipos también. O no, o leí mal. Y no sé, por lo que le diste vos, yo, pero yo, lo que se ve... No, 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 lo que va a cambiar para 2026 es que van a cambiar las rondas iniciales y también van a ser eliminatorias. La inicial, no la final. La final no. La final va a ser siempre 8. Y el país que la... La inicial siempre es del local y visitante. Sería la de cuartos de final. Te dicen, si va a ser una ronda más, es la de semifinal. Te queda la final, nada más. No sé. No importa. Igualmente me parece que ante lo que hay es mejor. Nos acercamos un poco más. ¿Eh? Nos acercamos un poco más. Sí, habrá que ir investigando sobre el paso para que esta información sea un poquito más clara. Y lo podamos divisar un poco mejor. Porque como todo sistema nuevo es difícil de aprenderlo. Vamos a decirle a la gente que esto es de hace 5 horas. Yo creo que por lo que se dice es un poco más de lo... Es volver al formato original en dos años más chico. Lo cual me parece fantástico. Para mí 16 equipos era mucho. O sea, 16 equipos no tienen la capacidad de ganar la Copa de Iris. O sea, son 6 equipos los equipos que tienen la capacidad de ganar la Copa de Iris. Bueno, ponerle dos más. Indudablemente ya sabemos quién va a ser el primer país anfitrión. Te lo digo yo ahora. ¿Querés que te lo diga? ¿Quién? China. O sea, China es muy probable que no clasifique. Porque no le da el tiempo. Entonces en el 20-26 la final es muy probable que se juegue en China. Porque China va a tener un jugador dentro de los 50 del mundo. Seguro. ¿Entendés? Y bueno. Bueno, yo la verdad Lucho estoy leyendo acá lo que mandaron. Pero es un choclo que no lo entiendo. O sea, no... Bueno, vamos a dejarlo abierto así. Es una noticia para ahora, para el momento. Y lo vamos a leer un poquito más con calma. A traducirlo bien. Y después... Dale, dale, dale. Siguiendo a la cosa. La cuestión es, en resumido, cambió. Y vamos a tener un hipotético encuentro de local. Jugando a Argentina. ¿En qué mes? ¿Del año que viene? En septiembre. Pará, pero se lo decimos a Argentina, a Chile, a todo el mundo. Porque nos ven de todo el mundo. Lucho, nosotros lo interpretamos como argentinos. Pero para que sepan que en vez de haber... No sé los otros países si salen de la misma ronda. ¿Me entendés? Claro. Porque Argentina es muy probable que salga de esa ronda. Pero no sé si los otros países saldrán de una ronda más atrás. Creo que Chile sale de la misma ronda que Argentina. Y Brasil también. Pero lo concreto es, en septiembre, en vez de haber cuatro grupos de cuatro, como hubo en este septiembre, va a haber eliminatoria local y visitante con 14 países jugando en diferentes lugares. Y uno que va a ser el host. ¿Cómo se define el host de que va a albergar a los ocho mejores en diciembre, en noviembre? Eso no sabemos si es sorteo, si lo van a elegir a dedo, si hay que postularse. Por ahora sabemos eso. Ahora, yendo para atrás, déjenos investigar, como dice Lucho, porque realmente es fresca la noticia. Y yo todavía... Si estábamos perdidos y la gente no entiende el formato de la Davis, ahora yo menos entiendo. Igual, Lucho, te digo algo. Sigo sintiendo que es injusto. O sea, es por ahí más justo que antes. Pero no puede pasar uno por ser el host. ¿Entendés? No, aparte, a mí me parecería que el host tendría que ser uno de los finalistas. Si fuese un equipo contra uno. Exacto. Que sería lo ideal para el 2026. Para el 2025, bueno, quedará así. Será el que ponga más plata para ser el anfitrión. No sé cómo serán los siete equipos que van a clasificar. Porque me imagino que van a ser los que estén en cuarto de final de este año. No, no, Lucho, no. El año que viene se juega como este año lo mismo. Lo único que cambia es la semis, lo que sería la fase de grupos. Pero al principio de año se juega igual. Vos decís, ¿cuántos países entran en esa instancia? Eso decís. ¿Cuántos países entran adentro de los siete? O sea, son 14 encuentros. No, pero los 14 son los de... Son 14 países. Los 14 son los que juegan la instancia de lo que hoy llamo la semis, la fase grupa. Y hoy son 16. ¿Cuáles son los dos países que se quedan afuera de eso? Y tenemos que ir para atrás a la instancia anterior y empezar a desmenuzar ahí. Es un chino. Es un chino. Es un chino. Es un chino porque hoy había, en este año, hablándolo por arriba, había 16 equipos que podían llegar a acceder a las zonas estas pedorras que hicieron. Bueno, hoy ya no son 16 equipos. Son 14 equipos menos uno. Digo 14 equipos. O sea que ya hay dos que no están. ¿Quiénes son esos dos que sacan? Los que tuvieron peores resultados. Eso haría que Argentina y Chile estén adentro. Ponele de esos 14 equipos. Hay que ver si Brasil está adentro. Yo puedo ver si te puedo compartir esto, Lucho. Porque ya que está la gente se lo puedo mostrar. Y los que están viendo el video, por ahí nos pueden ayudar a entenderlo. Este video se va a llamar La Copa de Edices es un quilombo. Sí, 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 sí. Pero no es fácil. Realmente no me es fácil entenderlo. Pido perdones. Yo soy un chabón. No soy tan idiota. Pero me cuesta. Mirá, acá está Lucho. Te lo voy a... No sé si lo llegás a ver. No, no, yo ya lo leí. No entendí nada. Pero el link es este. Le muestro a la gente. Porque por ahí, si ustedes están viendo el video, por ahí se copan y dicen, che, entiendo lo que están explicando. O sea, esta información que me mandó la ITF, dice, ITF, World Tennis, ¿ves? Davis Cup, 20-25. Ahí dice, 27 de enero, Qualifier First Round. 26 nations, 16 por 4, 12 por 24. Minus, menos una nación host. Y un Wild Card. World Champion. Ahí te dice lo de Wild Card, ¿no ves? Claro. Bueno, está bien. Entonces ahí integrarían a todos los equipos. Nosotros tenemos... Bueno, después están los World Cup 1 Playoff. Está bien. Y World Cup 2 Playoff. Esto es para abajo. Después, 8 de septiembre. ¿De enero salta septiembre? Es un quilombo esto. Qualifier Round. Veámoslo bien, Diego, y después hacemos una segunda tanda con la mejor explicación, porque la enrollamos más de lo que explicamos. ¿Subo el video, Lucho? Lo subo, lo subo, lo subo. Subilo, ponelo. La Copa Davis es un quilombo. No informarlo. Bueno, pero lo que digo es que le estoy mostrando a la gente, si alguien entiende más que nosotros, lo que nos acaban de mandar de la ITF, y lo dejo en pantalla para que nos ayuden. 20-25 y 20-26. Si ustedes no entendían... Sabemos 15-4 SS americano. El 15-4... Sí, es que iba a subir, Dani. Iba a subir, pero está... Creo que todavía no lo entendió. Bueno. Pero si no entendimos nada, lo dejamos para mañana. Bueno, Lucho, gracias por... Sí, escuchame. ¿Cuánto estamos ya, eh? Sí, estamos por llegar, estamos por llegar. Estamos por llegar. Pero ya estamos, ¿no? 59.9, pero ese 1 que falta, ¿cuánto es? Y está acá, boludo. Es 59.946. Faltan 54. ¿54 personas? Sí. Dale, Lucho. Y llegamos a las 60. Bueno. Porque hoy me escribieron 3 que ya se habían subido. Claro, claro, claro. Falta muy poco. No, oye, si no hacemos nada raro, si no te peleás con nadie, Lucho, llegamos. Nosotros no hay que hacer nada. Con el envión llegamos. Con el envión. Bueno. Que les vaya bien. Padre caballo. Disfrutan de la Copa Davis. Va a ser muy divertido el año que viene. Después dejamos comentarios. Chau. Chau. Chau.